¡Suscríbete al canal! Es bueno, más o menos es bonito. No es muy bonito, es la leche, es que te cagas de bonito. O no me gusta nada. Vamos a ver cómo intensificamos o suavizamos un poquito el significado de nuestros adjetivos. Vamos a ver entonces dos nuevos adjetivos que seguro que ya los conoces. Entonces es... Y esto, ¿cómo se lee esto? ¿Son adjetivos sí o adjetivos na? Aparentemente son adjetivos i, ¿verdad? Y lo son, ¿eh? Esto sería el kanji, el okurigana, el kanji y su okurigana. Son adjetivos i. Takai se flexiona. Takakunai. Takakatta. Takakunakatta. Takakunakatta. Es caro. Significa... Karo. Tiene otros significados. Pero ahora vamos a ponerle el de karo. Yasui. Es lo contrario de karo. Barato. Yasui es barato. En Cataluña nos interesa esta palabra. Yasui desu. Yasui desu. No es barato, se dice. Yasukunai desu. Fue barato. Yasukatta. No fue barato. Yasukunakatta. Vamos a ver ahora cómo hacemos para ponerle más significado y sabor a esto. Pues empezamos por el muy. ¿Vale? Tengo ya su... Vamos a pensar que ya tienes asumido la estructura, ¿eh? Eiga wa takai desu. El cine es caro. Eiga wa yasui desu. Es barato. Manga wa takai desu. Manga wa yasui desu. La verdad es que manga wa yasui desu. Game wa yasui desu. En Japón son baratos. Game wa yasui desu. O jisho wa. Nihongo no jisho wa. Takai desu. Koreba takai desu, ¿eh? Es muy caro. ¿Cómo se dice? Muy... Totemo. Como un tótem. Igual, ¿eh? Como un tótem. Totemo. Como... Repite conmigo. Totemo takai desu. ¿Qué significará? Es muy caro. Esto es muy, ¿eh? Totemo. Totemo yasui desu. Es muy barato. Totemo. Totemo, ¿eh? ¿Cómo diríamos? Por ejemplo... Game wa totemo yasui desu. Demo jisho wa totemo takai desu. Te lo repito. Game wa totemo yasui desu. Los juegos son muy baratos. Demo, jisho wa totemo takai desu. Es muy, muy caro. Bueno, muy, muy, solo muy, ¿eh? Muy caro. Yo te digo, en España, Spain dewa... Spain wa game wa takai desu ka? Totemo takai desu, ¿eh? Spain wa manga wa takai desu ka? Manga wa totemo takai desu. Respondeme otra vez. Spain wa manga wa takai desu ka? So es. Ahora dime. No es barato. El manga no es barato. Manga wa... Yasukunai desu. Vale, bien. Vamos a ver más intensificadores y a ponerlo más divertido, ¿eh? Un poquito. ¿Cómo diríamos? Es un poquito caro. No es mucho, pero es un poquito. Se dice... Chotto. Chotto. No chotto. Si no pareceremos chinos. Chotto. Chotto mate. Es chotto. Un poco caro se dice. Un poco barato. Chotto yasui desu. Chotto takai desu. Vamos con más, venga. Chotto también se dice... Sukoshi. Sukoshi. Parece el nombre de una persona. O... Sukoshis, ¿no? Sukoshis takaro. Takai. Uy... Takaro. Sukoshi. Sukoshi. Sukoshi takai desu. Sukoshi asui desu. Es exactamente lo mismo que chotto. Sukoshi es más formal que chotto. Y chotto siempre tiene significado de decir... Es solo un poquito caro. Es como que intenta suavizar un poquito el que sea caro o el que sea barato. Mientras que el sukoshi es más literal, ¿eh? Es un poco barato o es un poco caro. El chotto es más amable, más simpático. Chotto takai desu. Chotto yasui desu. Chotto omoshiroi desu. Vamos a ver cómo dirías que te cagas de caro. Que te cagas se dice... Sugoku. Sugoku takai desu. O que te cagas de barato. Sugoku yasui desu. Sugoku yasui desu. Los jóvenes no dicen sugoku. Dicen... Es como sudoku, ¿eh? Sudoku. Sugoku. Sugogoku. Sino que los jóvenes dicen sugoi takai desu. O sugoi yasui desu. Es incorrecto decir sugoi yasui desu, pero... Bueno, habla un poco mal, ¿no? Y sungoi. También normalmente se escucha sungoi. Sobre todo los niños. Sungoi takai desu. Sungoi yasui. Dirían. Los jóvenes... Sugoi takai. Sugoi yasui. Y formal, más... Un buen japonés correcto y de examen es... Sugoku takai desu. Sugoku yasui desu. Esto viene de... Que la ku... Lo que hace es... Adverbializar los adjetivos. Es el mente. Es muy caro, ¿eh? Spaino es... Minna no nifón goa sugooku takai desu, ¿ne? No es barato. ¿Cómo dirías? Yasukunai desu. Yasukunai desu. Spaino es... Eigawa yasui desu, ¿ne? Chotto yasui desu, ¿ne? No conozco en otros países sudamericanos, pero en España el cine es barato. Aunque no lo penséis. En Japón es muy caro, ¿eh? Vale unos 18-20 euros. ¡Una entrada! Y es lo normal. 1,800 euros de acá. La película la película la película el Jaisho-ba es muy caro. Y en britán de mesa la película la película la película la película la película es tan caro. La película es tan caro. Por supuesto que casi La película es tan caro. y ahora yo te pregunto a nata no kuni de va en tu país a nata no kuni de va eiga wa takai desu ka me responderás con alguno de estos no jisho wa honwa takai desu ka los libros son caros honwa takai desu ka geemu wa geemu wa takai desu ka bueno respóndeme si puedes en comentarios y vamos ahora a ver el espejo, lo negativo no es mucho o no lo es en absoluto ¿cómo diríamos esto? pues primero lo acompañamos de su forma negativa o si no, no tiene sentido usarlo vamos a ver su forma negativa es takai kunai ¿y cómo es la forma negativa de yasui? muy fácil, ¿eh? yasukunai bueno pues vamos a ver dos modificadores muy usados uno es amari amari parece el nombre de una persona, ¿eh? chumari amari amari no es muy caro se dice amari takakunai desu wa ¿vale? ponemos siempre el wa amari takakunai desu también se dice y muy 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 a menudo anmari y de hecho amari con una n aquí es japonés correcto, ¿eh? empezó como una equivocación igual que sugoi o sugoku pero se aceptó es así como va evolucionando el idioma, ¿no? no es muy caro un poco más informales amari amari takakunai desu no es muy barato en informales amari yasukunai desu yasukunai desu ahora vamos con otra más esta es muy divertida porque sirve para decir no es en absoluto y esto se lee zen zen como el zen es diferente el kanji no tiene nada que ver pero el sonido es el mismo zen dos veces zen 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 a ver no es sen como sa, shi, su, se, so no es za zi zu ze zó como los rusos tenemos una bomba aquí vamos a explotar la bomba zu eso es como hablarían los rusos zen 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 bombas pues el zen zen que tengas con una una mosca aquí zzz 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 eso es el zzz y le ponemos el zen 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 no es nada para nada caro es zen zen though No es para nada barato es zen zen jas konai です pero hay que entonarlo un poquito porque no se dice zen 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 berl zen zen jas zen zen z Disability zen zen konai days hay que jugar un poquito con el zen zen como dos negando así como nada 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 o como el tsuko beso No es muy caro se dice, informal se dice, no es para nada caro, para nada barato, los impuestos no son para nada baratos, no es nada, o los libros en Sudamérica de japonés me parece que son TOTEMO TAKAI DES, TOTEMO TAKAI DES, por eso no son para nada baratos, se dice, ZENZEN YASKUNAI DES, Nihongo no tekisto wa ZENZEN YASKUNAI DES, TOTEMO TAKAI DES, SUGOKU TAKAI DES, pues ya tienes aquí una gran gran variedad y luego lo puedes combinar como esto es barato, pero esto es tal, y vamos ahora a ver otros adjetivos, porque hemos abusado del TAKAI y del YASUI, y vamos ahora a ver cosas como YASUI, como TANOSHI, OMOSHIROI, vamos a ver los que hemos visto antes, y te voy a hacer dos preguntas, anime y manga, bueno, ¿cuál te parece interesante? o normalmente hay un contraste, primero uno negativo y el otro positivo, anime wa ZENZEN TANOSHIKUNAI DES, GA, MANGA wa TOTEMO TOTEMO SUGOKU HOMOSHIROI DES, ¿cómo sería? el Nihongo, Nihongo, y este el EIGO, ¿no? EIGO es el inglés, EIGO, el japonés es muy interesante, muy divertido, TANOSHI, pero el inglés no es divertido, nada, ¿cómo se dice? el japonés es muy divertido, Nihongo wa TOTEMO TANOSHI DES, GA, pero GA, es para nada es divertido, rien de como u surprises en un entretenimiento, es decir, PARA, es decir, de acuerdo, ¿cómo es un beso? el English no es divertido, no es un permaino, es mi gusto o respeto, se parece un liberated de sweater para Japוא discount it, tiene cutie de Gracias por ver el video.